El próximo viernes finaliza el periodo para que se presenten candidaturas para ser electo director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. Nos informa al respecto Hugo Morales. Adelante. En esta oportunidad se trata de la comisión para elegir al nuevo director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, periodo 2022-2027. Y es que este viernes finaliza el periodo que en su momento el Consejo Directivo de NACIF estableció para recibir la papelería de aquellos profesionales especializados en tema criminal, quienes tengan la intención o consideran que llenan los requisitos que establece la ley y la convocatoria para participar en este proceso de selección y puedan ser electos para dirigir por los próximos cinco años a esta institución encargada de las diferentes pericias o bien análisis que son presentados en los procesos penales para poder demostrar con hechos científicos la comisión de un hecho en contra de la ley. De esa cuenta, este viernes a las 3.30 de la tarde finaliza la recepción de expedientes. Al momento, ningún profesional ha presentado su papelería respectiva. Como ocurrió en el caso de la Comisión para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, los integrantes del Consejo Directivo de NACIF se estarán reuniendo la próxima semana para poder revisar los expedientes que se puedan entregar y determinar que los interesados están cumpliendo con todos los requisitos y con todos los documentos que se estableció en la convocatoria. La reunión será el martes 3 de mayo. Se corrió un día tomando en consideración que por el descanso del 1 de mayo, día del trabajo, no se estará trabajando. Entonces, se corrió para el martes 3 de mayo. Estará haciendo la próxima reunión del Consejo de NACIF en la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia para determinar cuántos expedientes se entregaron y determinar si cumplen con todos los requisitos para continuar en este proceso. De momento, como le repito, no se ha presentado ningún expediente y el plazo vence el próximo viernes a las 3 de la tarde con 30 minutos. Gracias. 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 Gracias.